Aquí estamos desde Culiacán, su compa Luis R. Conríquez, con mi compa Su compa Chicho Castro, y nos vamos con este corridazo que lleva por nombre el Junior Que suene bonito, plebe, dice ¡Quieres! Vivo la vida a mi modo, al millón la disfruto Si andan hablando de mí, de eso no me preocupo Que soy mamón, que cambié, no más puedo darme lujos Y hace la estudia que el bajo, no más los escucho Por la espalda me critican gente doble cara Y de enfrente me la mamá, ni mucho me alaban No más miran los bonitos, sin saber qué rollo Hay que chingarle macizo primero que todo Hoy gracias a Dios se ven los frutos En todos aquellos años se violan, suben perreando Oigan que con estirar la mano Todo va a caer en el cielo, no se anden ilusionando Oigan se mejor también las pilas, más acción vayan actuando Allá por las vegas jugando, poplar sigue desfederando Así suena su compa Luis R. Conrique Y su compa Chicho Castro Rezar sin motos de pista para adrenalina Gallos, caballos y armas, eso me fascina El apoyo de mi reina nunca me ha faltado Por mis pequeños soy todo, nunca me he rajado Sangre traigo de mi padre que admiro bastante Y de mi abuela tu escuela respeto a lo grande Si ando contento, celebro con toda mi gente Nunca olvido de donde vengo, lo tengo presente Quiero brindar con mis amistades y todos mis familiares Que conmigo están al tiro Estapando una aterradura, un buisito del 18 Escuchando mi corrido Allá por Caliño me destrajo y me estaco atando el río Arturo se levanta el señor Inocri con el junior conocido Tierra dijo el herrero compañero Y puro añado el recorrido Así nomás Puro cartel musical Cierro Audio epicenter By DJ Elkro Audio epicenter By DJ Elkro Por acá en Guanatos el señor le sale Carros deportivos da dinero el jale Pero el señor no se siente más que la viení Trae pa' bueno Doce reglas que identificarán la gran clave Nueva gente Del señor michoacano, el de la M grande No hay destrante Sereno y tranquilito siempre han de mirarle Pero si no hay jale Se fiesta con amigos y grupos de arranque Armas y caballos los gustos del viejo No tolera a los corrientes ni a los que corrieron A la gente que no entiende arremanga parejo Y a los que le dan la mano trata con respeto No es dejado Buen amigo pero por las malas es bien bravo Por la perla Muy tranquilo y sin pendiente lo miran paseando Y ahí le va viejo hasta Guanatos Y es tu compa Luis R. Conríquez Ahí en Guanajuato andamos artillados Sembrando el terror sobre todo el contrario Una arma siempre cargo por un lado Y pa'l desestrés hacemos un relajo En un Lambo Un Ferrari me la paso Me mantengo al tanto Desvoltado De puras trocas, placosas, más de quince carros Bien a gusto Me la paso por Guanatos Ando turisteando Y en los tratos Como doble R esa es la clave que portamos Para gastar nunca andamos escatimando A traer un grupito de los que andan pegando Son los lujos del señor que el mismo se está dando Y si se atraviesa alguien no anda averiguando Y es salvado No le busquen porque se les aparece el diablo A su gente En las buenas y en las malas la estará apoyando Aquí sigue Con las cuatro letras firmes se va retirando Aquí andamos desde Culiacán con la marca registrada viejones Y con mi compa Luis R. Conríquez y la décima banda viejones ¡Jálese! Andamos con todo Siempre voy a mi modo Porque en este negocio con la cabeza fría Y hasta tengo muy buenos socios He hecho varios negocios Soy agente de viajes Así se puede llamar Soy despetuoso De voz y mi arrodoto Hasta ahorita no hay nadie que así me haya podido sentar Yo voy con todo Para arriba y a mi modo Ahí en Tijuana andamos en la colonia La Libertad Y a veces nos verán pasar El chica por el burre va Parece en el gobierno de antropones La que yo he de estar Si un mando listo para accionar Y ando equipado de más Hay de Colombia un rato me voy a despadilar Y el puro canta el music viejo Y arriba Y arriba Ardi Music viejones Ardi Music viejones Ardi Music viejones Soy reservado Y no la juego al bravo Andamos en la línea Y lo que toca ahorita es trabajar Seguimos generando Seguimos generando Y billetes gastando Y como el apache por clave se ha escuchado mencionar Hoy como flecha Aquí no hay reventa Y si me enfiesto un rato con mi gente yo he de celebrar Un buen grupo tocando Botellas de zapatos Y con un pasecito Este nunca nos puede faltar Y a veces me verán pasar El chica por el bulevar Parece de gobierno Son las trocones en las que yo he de andar Siempre ando listo a pasionar Y ando equipado de más Hay de Colombia un rato me voy a despadilar Y puro servano ZL compa Claro que sí ¡Ay! ¡Ay! Audio Eficentro By DJ Elfra Eficentro Eficentro Me miran trabajando Y es desgenerando Desde Tijuana hasta el DF Me muevo calmado No soy acelerado Soy hombre de trabajo Pero si me gustan Me encuentran Ya lo tienen claro Ya lo he demostrado Con ellos Y no con mentiras Yo aquí sigo Con lo mío Me da igual envidia El talento Se trae en la sangre Para el que diga Que todo lo mío Fue gratis Pero eso es mentira Si estoy aquí No fue por gusto Fue más bien Por la familia No andamos a la sorda Educación Pues no está de más decirlo Desde Colombia hasta Tijuana Por allá me han visto También navego en el humo Con perfil bajito Un saludito a los hermanos De las Californias Aquí estamos A la orden Son finas personas Andamos cuidando el terreno Tras la clase y los contras Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Lee Y que haces Con pavocho Nos ha sido fácil Llegar al puesto Que tengo Solo porque ven feria Y no saben De donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Más corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba Gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba De otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando Caminando Pa' delante A pesar de muchas Caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter Dios sin parientes Me pido de donde vengo Y así es como Me mantengo Hay muchos Tacioneros Que me vieron Y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez Una del año Que me han visto Pasar con la música Retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor Que antes Tal vez Por suerte O por inteligencia Pero de aquí No me quitan Porque ando Al tirante Dios pone y te quita En Michigan Donde radito Me apodan el Y aquí andamos Al tiro Hay que seguir Pestejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da Mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando Caminando Pa' delante Y ahora si Vamos pa' arriba Ay, quedamos bien Audio F-Center By DJ El Rob F-Center F-Center Soy nacido en California San Diego Pa' ser exacto Nos vinimos para fin Y con la mota Trabajando Soy de muy pocos amigos Y yo no ando Alucinando Porque lo que tengo es mío Nadie me lo ha regalado Mi esposa y mis dos hijos Eso son lo más sagrado En el Mustang 5.0 Me verán pasando Ando saludos al JC Que siempre está albergazo Y también para mi padre Sus consejos Y agarrado Y a mi compa Pablito Siempre estaré Recordando Seguimos yendo Pa' arriba Y yo no le ando Aflojando Ocho años Con la motita Yo la andaba Manejando Pero me hice agricultor Y ahorita La ando Procesando Y esto se va Hasta la finiquera Pa' mi compa Luis Y a su compa Luis R. Conríquez Bien Y puro cárter Seguimos haciendo ferias Porque anduve batallando Haciendo buenos negocios La inversión Se va sacando No vemos Machin Producto La plantita Es de la buena Es genética Platina Y un mes Es de la que Si pega Un saludo Pa' Tijuana Mando Pa' toda Mi gente Ahorita Aquí en Arizona Yo le ando Haciendo frente De repente Una enfiestada Con música Y buen ambiente Una Don Julio Setenta Le doy Hasta que Amanece Y a mi compa Pablito Siempre estaré Recordando Seguimos yendo Pa' arriba Yo no le ando Aflojando Ocho años Con la motita Yo la andaba Manejando Pero mis agricultores Luis ya se va Retirando Que andamos Su compa Luis R. Conríquez Esta noche Desde Culiacán Vamos a aventarnos Este corrido Se llama Por Clavel Fresa Y jala Este compa Bocho Seguimos laborando A hallar Interestado Que andamos patrullando Los plebes bien equipados Que me encargo Por un lado Por ahí En Huellavitos Nos han de ver Circulando Con nombre inteligente Pero también Reservado Que puesto Se ha ganado A base de trabajo Y sacrificio No ha sido fácil Pero se la ha rifado Un hombre respetado Como en Fresa Lo apodaron La bandera De cuatro letras Lo representamos Y cuando no hay trabajo Pues están los grandes Los gallos Compadecer o diez Andar tirante Por un lado Agradecido Estoy con el señor Flores mentado No mientes El muchacho Del que les vengo contando Pero que no le busquen Porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron El hombre es enamorado Y para los prisioneros Solo andense con cuidado Todo me lo he ganado Ha sido regalado A base de carácter y rifado Me ha aventado Mi gente sigue mis pasos Hay varios trisioneros Tuve que darles pa' abajo No te estoy inocente Solamente a los contrarios Eso está demostrado Porque limpio mi plaza Cuatro letras Me respaldan Eso ya está comprobado Traigo un equipo armado Listo para los chingazos Y cuando me relajo Le apostamos a los gallos Que me toquen en vivo Cuando festejo en mi rancho Todita mi plebada Andan siempre activados Y para mi familia Mi tesoro más sagrado Un mil de respeto El señor resamentado Pero que no le busquen Porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron El hombre es enamorado Con un vasito rojo El viejo se va retirando Quiero Audio epicenter By DJ L. Rob Audio epicenter Y para todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y para presentarme Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mil motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredo Por clave yo Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Y así suena Su pompa luzara Con rique viejo Y puro cartel music En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno ya vea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la Tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos Para el 5 Al 2 Y al 11 Si no olvidarán el viejo Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Periente de mi terreno Audio epicenter By DJ L. Rock En el centro Con diamantes Ya que el chaval Otra ya enfundada A la orden de el sello empresa A lo que ordene don Pez Un carito para solistiar Tatua que es un porte muy flacoso De manto pa'l negocio Pa' los platos amarrar Al volante le brilla un Rolex Un ojo en diamantes incrustado Para no perder el tiempo Cuando jale hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre estará Michoacán es del hogar Guerrero lo verán Con la mitad de algodón Un buen grupo ameniza Que el chino se ve en fiesta Y esto se va Pa' Toluca Y esto compa Luis R. Conrique es viejo Moro Carter Music He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Ahora escoltado lo ven De las calles yo ya me gradué He certificado cargó un rifle Y me monto la flechera La 38 también Las envidias nunca han de faltar El gobierno te tiene en la mira Pero haces una movida Y de amigo lo has de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco un chingo Por darme mis consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre estará Michoacán es del hogar Guerrero lo verán Con la mitad de algo más Un buen grupo ameniza Ya me voy a retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!